A continuar con Pokémon Titan Memelok Nos quedamos en que acabamos de terminar el primer gimnasio Y nada, Eric me ha pasado un parche Donde ha cambiado el huevo del Execute Que ahora lo cogeremos Donde ha subido el Shiny Ratio a 50% Y me ha dicho que ha puesto un NPC que es un Scraggy Que si me sale otra vez un Pokémon con una habilidad bugueada Hablo con él y cambia la habilidad del primer Pokémon de mi equipo Así que bueno, el Scraggy no se va a quedar, ¿vale? Bueno, ha hecho un NPC, pero para el futuro puede estar bien En la tanqueadora ganó Que se quedase Puño trueno Acordaos que esta tanqueadora no es como las últimas que hemos estado haciendo Esta es la tanqueadora de Chosenlock Y por lo tanto Esta tanqueadora lo que hace es que el Pokémon que votáis Que más votáis Es el que se queda Por lo tanto, Lagartita y Pinata Se van a la verga, así en resumen Y cogeremos un huevo de Mr. Huevo Para suplir estos Estos huecos, ¿vale? Si os fijáis en el Overlay está Epilepsia Porque estaba en el PC cuando fui a pelear en el gimnasio Recordad que la tanqueadora va de los Pokémon que tenemos en el En el equipo En el momento que nos enfrentamos Bueno, que entramos al gimnasio, ¿vale? Así que nada Estos dos los voy a ir soltando Para no tener aquí 800.000 Igualmente nadie me dio ninguno de estos Pokémon Así que a bastar Y ya que estoy voy a tirar el Execute también Que aunque me lo dieron saldrá más adelante ¿Vale, chicos? En esta tanqueadora Bueno, espero que no salga No debería salir No debería salir Y nada más Voy a coger el huevo Que va a sustituir A estos dos Que se han ido a la tanqueadora Se ha quedado Puño Trueno Y Clefable Y vamos a ver Que nos da Mr. Huevo Hola, soy Mr. Huevo Tengo un huevo para ti Recibes un huevo Me comentan que el mote de este pequeñín debe ser de... Maravilloso Eso es una... Eso es una gente muy memética Ya sé que Pokémon va a salir antes de verlo Estoy empezando a pensar que no es buena idea que lea los botes Porque si mandáis un meme Lo voy a ver, básicamente En fin Mawile Ahora le voy a dar caramelotes Corte fuerte Cabra las alertas Por cierto Impuntual menor que 3 Tengo que adecentarme yo también, eh En fin Tiene corte fuerte Ha salido bueno en defensa especial Mal en ataque especial Creo que ha salido bien, ¿no? Más dentro de lo que cabe Y ha salido buenos genes en velocidad y en ataque, parece Gracias, Javi, por los tres meses, amiguete Tengo que tirar de carameloides Para que esto no se quede a nivel 1 Y nada más Voy a abrir Los objetos Hay una música cuando hemos abierto el huevo, tío Vamos a dejarlo A nivel 15 Parece un buen nivel Uno por debajo del máximo del líder de gimnasio anterior Y debería me estar rayando No escuchar música Y esto se hace, chicos Porque ya os acordáis Que esto lo hacemos en directo Si tuviera un huequecito para entrenarlo Pues lo haría Pero como es en directo Pues tiene que ser así Sin más Porque es que si no hay cojones De hacer un episodio como Dios manda Aquí si estuviera grabando Pegaría un corte Y continuaríamos Lo mismo ayer Pero como no había tiempo Pues se hizo como se pudo Y ya está A todo esto no es mal Pokémon, ¿no? O sea Tenemos a un Pokémon Que come por 4 de hada Y por 2 de volador Y... Uy, le tengo que poner el mote Y a Clefable también Pero es cierto Aprendió un monodisco, además No sé qué ataques va a aprender Pero... Tenemos que ponerle el mote a drenadoras Uy ¿Cabe? Es justísimo Para quien no sepa por qué se llama drenadoras Esto es por un lock Que... Fue en el Alitalock Que me salió un Maguire Como primero de ruta Y se me ocurrió la gran idea Que no tenía buenos Pokémon para darle Y... Y digo Bueno, voy a ir bajándole la vida con drenadoras Que lo voy a matar, ¿no? Y en fin Se terminó muriendo Hostia, no le puedo cambiar el mote a Clefable Pero bueno Es epilepsia, ¿vale? Así en resumen Eh... Al loro que no me obedece el cabrón No es Shiny, ¿verdad? ¡Ah! No tengo Shinies ¡Me cago en 10! Me voy a gastar todo el rato sin Shinies, colega ¡Qué asco! En fin Y lo maté con drenadoras antes de capturarlo Eh... Tengo golpe roca, ¿no? ¿Dónde va el poli? Creo que ese poli está en Randomizer O sea, en la ruta randomizada Y se ha puesto aquí arriba Y se ha quedado atrapado Cago en 10 Ah... ¿No había un objeto aquí abajo que recoger? Creo que sí Ah... Ah... Mmm... Que para que yo... Shinies se mueve en una pelea Pues para poder tener más Pokémon Para estampar Ah... No sé, iba aquí abajo Algo Había un... ¿Cómo se subía por aquí? Ah, por aquí Ah, ladrón Hola amigo ¿Qué hace usted aquí? Se ve que escarbando en este montículo Encontraría algún tesoro Me comprarías una piedra unar por 2.000 Porque dólares de nada Todo un chollo Para un deseador como... Clefable ya es Clefable Así que te dan por culo Pues nada Vámonos a la ruta de arriba Que ahí sí que hay agua Y rezaremos para pescar un Pokémon Shiny Que podamos utilizarlo ¡Eca! ¡Hostia! ¿Cómo te encuentras a Seymour aquí? ¡Eca, puyo! Solo queríamos recordarte Que cobraremos nuestra venganza Por la humillación de antes Ya puedes esconderte En cualquier ratonera Porque la próxima vez Que demos contigo Vas a sentirla en el pecho Me ha atravesado Mmm... Pues vale Nada A tirar la caña En el primer pueblo No hay Pokémon Así que no... No hace falta que me digáis Que vaya a capturar Porque no Es un pueblo Y no tiene Pokémon Éric no pone Pokémon En los pueblos Imagino que es para que Los Nudloggers sufran un poco más Y no tengan Pokémon gratis En los pueblos Me parece correcto Así que no voy a poder pescar En ningún pueblo Que yo sepa Y ya está Mmm... He fallado Pensa que la había vago Joder Con no pican Si fuera yo en la vida real Los cogería todos Ahí está A ver Primera pesca del día Chicos Si es... Ay... No es Shiny Cabo en 10 Es psíquico Pero... Y no es el mejor Pokémon psíquico Que hay Es más soporte En esta genera Eh... Sí Aguantaba el psíquico Aún el acero Al tío O siempre lo había aguantado O... No digo nada Ah... Tengo ataques Super efectivos Por todos lados Que decida el metrónomo Oh, wow Se ha curado Uf, vale Metrónomo Wow Maravilloso Mi suerte es... Es maravillosa O sea Es que un día Tengo que jugar Solo con un metrónomo A ver qué ocurre No sé con qué Uf Soy débil Pero no creo que me mate Hasta un bestia parda Encima le ha dado mierdas Me descojono No le hemos bajado algo de vida Hemos cambiado el Clefable Tranquilamente Como habéis comprobado Y nada Capturemos a... A Spur Maravilloso Se ha llamado Furby, ¿no? Creo que sí Ay, bueno Ha estado... Ha estado... Bien Ha estado bien Como captura De... Sí Ha sido Una sensación Inolvidable Esto marcará un antes Y un después En la suerte del canal Y nada Sigo capturando Pokémon normales He hecho más viajes Al PC ya En este juego Me cago en 10 Qué manera más estúpida De palmar una vida Porque técnicamente Es palma de una vida Se han muerto solo Pero técnicamente Es una vida menos Y yo soy un lumbreras Podría haber usado Los ataques luchadores Y tal Pero bueno Tengo algo Soy así de... De inteligente Maravilloso Bien A ver Tiene el caramelos Porque es que si no No tengo Pokémon Para seguir avanzando Voy con 3 Pokémon Continuamente Dios santo De mi vida Amnesia Qué movimientos tienes Pusieron antojo Malicioso y arañazo Bueno Me gusta más Que Cliffable Creo No tiene estadísticas Oh Dios Bueno un ataque físico Allanamiento Si me las defensas Como por la elección Me es cojono Bueno pues Bien Ha sido un buen tanqueo Tiene una buena nota Ese tanqueo merece un euro Maravilloso En fin Nada Que hagamos como que esto No sé Como si empezáramos de nuevo Uy tú no peleas Si necesito golpe de boca Vale si Sigamos Ya que estoy Vamos a usar repelentes No he comprado repelentes ¿Verdad? ¡Yey! Otro viajecito Cabra Está siendo el El directo más Más lineal Del mundo O menos mal que me he dado cuenta Que no tenía repelentes No puedo vivir sin repelentes Una cosita Más en un random lo que puede salir Un legendario Y me la puede liar Sin dejarme escapar O alguna mierda así Recordaros No puedo usar objetos O no puedo Los pokémons que llevo No pueden llevar objetos Porque he visto gente Por ahí diciendo Cabra Pero por no ponerle las vallas Estás muerto ¿Eh? Pene No pueden usar pokémons O sea No puedo usar objetos Los pokémons normales En este loque Sin resumen No deberías ir por aquí Sin compañía Te gustaría que exploráramos juntos Alguna cueva Uy Hemos cambiado de ruta Por cierto Oh Y un bluff Um Joder tío Que polvo Menos mal que tengo Adrenadoras Oye Que salado que estoy Dios Gracias ¿Te imaginas que me mataba Adrenadoras? Uh Cola dragón Lo malo es que es un movimiento De Utilidad negativa Pero Está bien tenerlo ahí Como Recurso Aligerar y tambor Me los quedo Porque puede haber algún combo mítico Con eso Me hubiera venido a bien quedarme Con ese Ahora Macho ¿Qué pasa con los tipos? A ver Furby Eh No tengo grandes expectativas En tu persona Echa tendencia Hostéate Hostéate Dios Mío Hoy Hoy es el día Que me cuesta La salud Mental Esto Es que es un maldito Es pero no es muy rápido Y aunque tenga defensa especial A confusiones Me puede caer una de media vida Fácilmente Está Usado la super poción Contra cambiar Pokémon Está media vida El puto Es pero Las confusiones Pensaba que me quitaría menos Estoy sacándole a este juego Ahora mismo Con la mala suerte Que estoy teniendo Con la doble confusión Qué desastre Más grande El doble hit A mí mismo Macho Por favor Drenadoras Tienes nueve de vida Por eso me lo he sacado Solo le faltaba Que se lo confundiera Con otra confusión Y además Se golpease a sí mismo Madre mía Oye Esta es otra ruta nueva Y puedo pescar La verdad La verdad que Siendo un Pokémon Tan resistente En última evolución Pues a lo mejor No le pega tanto Con una confusión Le deja Un poco menos De media vida O sea Un poco más De media vida Le puedo pegar Una cola dragón Y quizás matarlo Pero uff Uff Con las parálisis Las confusiones Y los aviones Esto va a durar poquito Me parece a mí Señores Uff Uff Qué sal Le estoy acumulando No puedo hacerlo De dejar un Pokémon En el PC También estoy teniendo Suerte regulera Con los Taipins Me está saliendo Todo débil Al dragón Que tengo Bueno Dios bendito Dame algo bueno Benditos mierdones No shinies Que están saliendo Continuamente Es que Qué asco Colega Es que Qué putísimo Sina Ya está Puto bien De pegarse Uno mismo Me cago En 10 Eres retrasado Es que Oh Dios santo ¿Ha usado Dos de estos? No No puedo pescar Dos Si lo cojo Ya no es No Es el sonido Del rizo De defensa Bueno Se ha subido La defensa Dos veces Voy a esperarme Y le pego Una gol a dragón Bueno Voy a lanzar Una super ball Mientras Una pokeball Salame Casi entra Con una pokeball Creo que no hay necesidad De jugársela A matarlo Ah Lo hecha Del combate Con la dragón No he acordado De eso El otro ataque Es super efectivo Estoy dejando Todas las pokeball Buenas Aquí Se ha echado Dos rizos de defensa A lo mejor No se muere De un golpe Roca Tiene la defensa Subida Cuatro veces Me quiero esperar A ver Que hace Usa la ligera Usa Esa es Vale Tiene la defensa Subida Tres veces Por dos No debería matarlo Con un golpe Roca A no ser Que le pegue Un crítico Vale Vale Aguanta mucho Tengo pocas bolas Si escapo Voy a perder El pokemon Este Lo voy a perder No puedo volver A por el Porque saldrá Otro pokemon Diferente Menos mal Tío Bueno Menos mal Esto es un mierdón De pokemon Este pokemon Solo sirve Para cambiar La tele Con la lengua Me estoy saleando Con los problemas De estado Que no veas Pero a niveles Extremos Cuando llegue Al pavo Este Del equipo Zenith Nos va a reventar No tenemos un equipo Y como salga Medianamente Difícil Lo vamos a perder Ahí Tendlo claro Esto está siendo Muy doloroso Hombre No está tan mal Esta es la anterior De liquidum Era la anterior Tiene la lengua Menos pequeña Recordaba con peores Estas Tampoco son la fiesta Este nivel No son tan gran cosa Tiene algo de vida Pero Es la evo Siempre he pensado Que era la pre-evo Wow Siempre he pensado Que era la evo No sé por qué Desarme Complicado Se va a poner esto Ojalá haya agua En la cueva Tengo pocas Pokemons Además Creo que tengo Casi dinero Estoy por vender Las vallas Tío Cuando me dan por esto Diez Wow Los recursos Tío Madre mía Que es todo tan Tan mal No puedo pescar otro Tengo tres Pokemon La regla es A menos de tres No a menos Igual De tres Tengo que andar A menos Los raros Legales No parece muy legal Eso Un estado de temblor Sacude las montañas Vale Espera Uy un yodo Ahí arriba Creo que por aquí No había mucho Que Que cachondo Me sale un shiny En las hierbas En las Fucking hierbas Alguien por Venera viva Ahora aquí Por favor No Y da y vuelta Golpe roca Mawile Vale Tío ¿A dónde hemos llegado? Que golpe roca Es mi mejor MT ¿Por qué coño Quiero bajar La defensa especial Con este Pokemon? ¿Para con Mendoferico? Pues es un poco Un físico Aquí Creo que Sí que está Mega Mawile En este juego Por cierto Lo hemos hablado Hasta luego Señores Como ataque Nos vamos A la mierda Fuera ¿Quién decía Si el ratio Estaba bien? Con el aire puro Que se respira Aquí Mis pájaros Son más fuertes Que nunca No recuerdo Que nivel Es el siguiente Hintas Si no me digas Es 35 La verdad Tío Ya está bien De Pokémon Voladores Estoy hasta los huevos ¿Cuántos putos Pájaros Han salido Ya? Pero Que Cristo Más grande Estoy hasta los huevos Por Cristo Bendito Ya está bien Todos los putos Pájaros Están saliendo Ahora Macho Y ese Aerodactyl Es un Pokémon Cualquiera Es extremadamente Rápido ¿Cómo voy a plantear esto? Mawai lo resiste En todas sus macetas Lo que pasa es que Tampoco tiene tanta defensa Así que Y luego tiene para pegar Mordisco Mando Es un 0 A la izquierda Ahora mismo Usa Mordisco Menos mal Que esto está cheto Aquí parece Oye No debería resistir El tipo siniestro ¿Verdad? En este juego El acero está más cheto De lo normal Está como el acero Pre-nerf ¿No? Golpe roca Es neutro Contra este Mordisco también Golpe roca Le puede bajar el ataque O sea Verde en la defensa Y Mordisco Tiene como 5 más De daño Prefío a ver si le bajo La defensa Eres al acierto Es verdad Tío Se me va la olla Ni puto caso Hoy a mi persona No joder Generadoras No me trocedas más Por favor Me la he jugado Aquí Podría haber usado Un consumible Pero es que tengo Muy poco de tomo Tiene Es lo de apropiante Porque era un Fukinornitólogo Lo cual es Es memético Pero a mi me toca Los huevos Que no puedo Pescar otro Chicos Esto no va a ser La norma del Del doble Pokémon De ruta Va básicamente Por si me quedo Con un Pokémon De verdad Aunque eso Realmente nunca ocurrirá Porque si Es solo una norma Para el principio Realmente Cuando es bueno Bueno puede llegar A ocurrir Si me quedo Con un Pokémon Es difícil Que ocurra Pero puede ocurrir Hostia Esta montaña Es capaz de agotar Hasta un veterano Montañero Como yo Uf A mí me está agotando Hasta los huevos Ay Dios Vaya Pokémon Vemos que me están saliendo No tío Ya Ya está Puto bien De ponerme Todos los putos Estados alterados Del mundo Dejarme Vivir Magmar Otro viajecito Haciendo un Pokémon Amigos Me cago en la puta Y los espados Alterados Y la madre Que los parió Uf Estoy sufrimiento Pone montañero gay Y no me da cuenta Rata de pesca Que rata de pesca Que rata de pesca Que me salió Un Cosmo Shiny Que los ratios De Shiny Afectan a todos Los encuentros salvajes No solo A los Pokémon Que pescan Que lo sepa Que si salen Vimos un Cosmo Shiny En el de esto Estoy teniendo mala suerte Y ya está Que no es nada nuevo ¿No habéis visto La de confusiones Que me he comido La de parálisis Que me he comido Como si esto fuera nuevo Que si ha salido Uno pescando Que salió Cosmo Oh Tumbas rocas Una buena meme Esto para los voladores Tío Me están manteniendo Vivo Las M3 Tío Que quito de aquí Debería quitar Aligerar Es que ¿Cuál es el chance De colar el combo Tambor Aligerar Y curarme Aligerar No vas a ser Tambor Es muy probable Que Bueno Quizás en algún Pokémon En plan Que sepa Que tengo Toda la ventaja De tipo Quizás lo pueda Llegar a utilizar Para subir real Me ha sido Un pushy Para tambor Acaba aprendiendo Danza a dragón ¿Este Pokémon Aprende a danza a dragón? No lo sabía ¿Aprende a danza a dragón Este Pokémon? No tenía ni idea Dejarme Dejarme echar un ojo A la wiki No sé ni lo que aprende Este Porque no tengo Ni puta idea Nunca he tenido uno Pero ahora Esca más No creo que lo aprendan En esencial Escarasusto Golpe Avivar Aprende a avivar Pero no me deja enseñárselo Por MT Que raro Aprende a danza a dragón Muy tarde Pero la aprende Y enfado Pues son malos movimientos Mmm Voy a hacer así Aligerar Ya he cogido La meta de abajo Esperemos que haya agua Aquí dentro Fuego nivel 35 Ay Misal Se ve que mi perseverancia Dirá sus frutos He desentrado dos fósiles Lo malo es que solo tengo fuerzas Para cargar a uno Así que te daré el otro a ti Que tienes cara de buena persona ¿Cuál de esos? ¡Oh sí! ¡Un estático! ¿Cuándo se puede cambiar esto? ¡Oh sí! ¡Lelix! ¡Uy! He cogido el fósil elix Sin darme cuenta ¡Oh sí! ¡Yaguita! Dame agua Give me water Por dios Dame algo bueno ¡No! Ahora no es el momento Es un Pokémon Pero no me gusta ¡Oh dios! ¡Joder! Puto Bebeloque De los cojones Bueno A ver Tengo pocas Pokémon Bueno he jugado a bajarlo Mucha vida Bueno no sé que manera de calcular Tiene este Pokémon Pero tengo solo 3 Pokémon Y una número de gol Tengo que ir a perder Cambiando de Pokémon Tío que mala suerte Estoy teniendo Están saliendo todos normales ¡Ay! A ver si queréis Pruebo lo de los Shinies Pero que no Que debería estar Y me dijo ¡Oh dios! ¡Qué malo ha salido! ¡Qué asco! ¡Pero qué puto asco! Ha salido con la peor habilidad Y con la peor naturaleza ¡Qué horror! ¡Oh dios! Podría haber salido con intipidación Dios Bendito Sube el ataque Sube el ataque cuando Se recibo Con los agrílicos que recibo yo A lo mejor hasta me viene bien ¡Ay! En fin Bueno ¿Cuál es mi Pokémon más rápido para escapar? Os aviso Yo ya sé que he estado bien Si sale algún Poké Que no puedo escapar de él Y me mata algún Poké No lo voy a considerar Muerto Pero como estáis muy pesados Para que vea si salen Shinies o no Pues lo voy a enseñar Si bueno Sube el ataque el máximo Pero Tauros no es un gran Pokémon defensivo O sea Eso es para Eso es para dar una estrategia de combates dobles No para esto Mira la primera en la frente Ha salido un Charmander Shiny Ahora ya lo tenéis Que soy un desgraciado Como persona humana Y sale todo lo Toda la morralla Y todos los normales Me salen a mí Otro ¡Mira quien salió! ¡Un puto Brutus Shiny! Que soy un desgraciado Que está totalmente probado Que soy una persona Que no puede alcanzar la felicidad Es así de simple Es la única explicación humana Real A mi situación actual En el juego Fin Ya está Que me ha salido el puto Tauros de los cojones Y podía salir Oh Dios santo Que asco Me está sal Está salándome muy fuerte Espero que me está salando A niveles extremos O sea Es que no tengo ni dinero Tío Es que soy un desgraciado Nunca me había visto En una situación Que no podía ni comprar Pokémon Que balls Que horror Más horroroso Ay Voy a dejar al Bueno me llevan al Tauros Que es mejor que el Litton Eso es un hecho Ha salido malo Como su puta madre Pero qué remedio Hablo con el Scraggy Misteriosamente Cambia de habilidad Deja de tener irascible Gana intimidación Nadie ver a nada Nadie ver a nada No, no Ay Este juego está bien hecho Y simplemente soy una persona muy desgraciada Y ya está Y luego ya Ya queda poquito Por cierto Voy a avanzar un poco en la cueva Y lo dejaré No hemos avanzado mucho Conoce el legendario en T Y Oh Oh Tinuki Ah, podéis mandar en este juego también Los tres Pokémon que salen aquí exclusivos Los tres Starters de Pokémon Titán Se pueden enviar aquí Ojo, como curiosidad No sé lo que vais a mandar Pero bueno Esto era planta No solo creo Y luego ganaba subtipo No lo recuerdo muy bien Ponkytankyo Los temblores son cada vez más fuertes Está curado Este Dillet está afligido por una intensa tristeza No soporto ver a un Pokémon así Parece que ha perdido a su familia Habrá sido por culpa de los humanos Me llamo Gestia Soy una sacerdotisa Pokémon Labor muy poco valorada En estos tiempos que corren Los Pokémon poseen un espíritu puro Libre de maldad Si aprendiésemos un poco de ellos El mundo sería un lugar más hermoso Me gustaría poder confiar en ti ¿Podrías encontrar la familia de este Dillet? Senaré a tu equipo con mis poderes Me ha echado para atrás ¿Usted puede sonarme siempre? Ah, no me ha echado para atrás Hola, amigo ¿Tienes novio? No, amigo, lo siento Do what? No sé por qué me pienso que soy segundo de tierra En vez de fuego, macho O sea Oh, da igual Soy imbécil En vez de lucha Perdón Toma Sonic Me está tirando Bueno, hemos obtenido Un poquito más de calma Salirá Senpai como salvaje en esta luta Mira cómo mola, Mawai El fósil Helix lo cambiaremos Cuando lleguemos a la ciudad Donde se puedan revivir los fósiles ¿Vale? ¿Sale el equipo Zenit aquí ya tan pronto? No lo he acordado El camino de la derecha Terá salir de la cueva Pero antes tendrás que pasar por mí Joltik Porte furia Por mí ¿Os recuerdo a este Pokémon? Será una etapa intermedia seguro De algún Pokémon que no Que seguramente conozca la primera etapa O la última etapa Un inicial de este juego ¿El de fuego? No sé No es la intermedia de Recoichi Hostia Bueno, da igual Hostia La última era un shell gone Retrocedido Que bien No debería haber usado Golferroca directamente No debería tener Movimiento ese tipo de dragón Más lejos de furia dragón No me estoy pasando de niveles No estoy seguro Vale, amiguetes Lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Son las 7 menos 2 Me tengo que ir al canal de Instagram Y ahora las 7 Así que vale la pena Que vaya cerrando Y bueno Ha sido Un episodio Un poco trambólico Para mi persona Estoy llegando a un nivel En el cual me voy a transformar En sal Voy a poder Auto-chuparme Y Madre mía De aquí ya El siguiente estado Realmente es transformarme En droga Y sería esto ya La fiesta Me coloco yo solo En fin Ya no sé lo que estoy diciendo No para decir tonterías Mejor me voy En fin Gracias amigos Muchísimas gracias Por haber estado en este episodio Acordaros que podéis Seguirme en Twitter Podéis suscribiros en YouTube Podéis seguirme en Twitch Dale a la campanita A la La pestañita Y todas las cosas Que se suelen hacer Y nada más Lo dejo por aquí Y Mañana a las 6 Vuelvo a encender Si es igual que empezamos Con un episodio más De Pokémon Titán Sal Lo que Tenía que cambiarle el nombre ya En fin Nada más Me voy al canal de Stan Game Y los que queréis venir a verme Jugar a darse los tres un ratito Podéis quedaros Y si no Pues Pueden irse a hacer lo que les apetezca Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!